MÚSICA Pero creo que ahora es un momento que es muy necesario que lancemos esta voz porque creo que lo pueden estar pasando mal muchas mujeres. Mi madre me ha mandado un audio que me ha puesto los pelos de punta. Mi madre lleva mucho tiempo queriendo ayudar a las mujeres maltratadas, de alguna manera salir de eso porque mi madre tuvo suerte y pudo salir de eso. Me acaba de recordar que me ha mandado un audio, lo voy a decir, que qué miedo tiene que estar pasando esas mujeres que se tienen que quedar encerradas en sus casas con sus maridos, parejas, padres de sus hijos o no, que las maltrataban ya todos los días. Yo recuerdo que a mí la calle me salvaba como hija y a mi madre también. El mensaje es para ella y el mensaje es de... no sabemos ni qué deciros. Uf, esto es difícil. Si la cosa se va a poner fea, llamad al 112 y ni lo penséis. Si, al 016, al 112 o echaros a la calle, da igual. El coronavirus, el machismo mata más gente que el coronavirus todavía. Sigue matando más gente en el machismo todavía. Sigue matando más gente en el machismo todavía.